Los noticieristas presenta Ideas Frescas y Marketing con Fernando Fuente Villa Hola Fernando, ¿Cómo estás? Buenos días Pues Alberto, muy buenos días, ¿Cómo estás? Muy bien, con el gusto de saludarte, ¿De qué nos vas a hablar en esta ocasión? Bueno, mira, pues este, el día de ahora vamos a platicar sobre nuestro segundo reporte ya del valor de las marcas, pues a nivel mundial Entonces yo creo que va a estar muy interesante porque nos vamos a poner a platicar de, pues ahora sí de cantidades de dinero, ¿Cómo ves? Muy bien, pues estamos atentos, te escuchamos Bueno, el año pasado dimos el reporte del valor de marcas durante el 2020 Y hoy en día, pues vamos a platicar sobre el incremento o decremento que tuvieron las principales marcas que conocemos a nivel mundial Entonces, este es un reporte de una marca que se llama Cantar y se llama Brand Z Así es como se llama el reporte, lo pueden ustedes buscar por internet y se me hace muy interesante Porque pues hacen, aparte de reportar el valor de cada marca o las principales marcas a nivel mundial Pues también dan unos ciertos puntos de vista y unas enseñanzas, pues muy buenas, ¿No? Este, ¿Cuáles fueron los principales hallazgos que encontraron este año? Pues el primero de que las marcas o una marca fuerte tiene cuatro funciones básicas La primera de ellas es que genera exposición La segunda es que generan experiencias o brindan experiencias Tres, cumplen con una función específica Y cuatro, pues dan conveniencia Y la conveniencia viene porque pues hace de que piense la gente de una manera instantánea e intuitiva Adicionalmente, pues hay tres boosters adicionales que generan tener una marca fuerte Y la primera de ellas es de que pues da una predisposición hacia algo Genera una predisposición, es decir, ya la gente está predispuesta a asociarte con un valor O con un adjetivo que se estén buscando El segundo booster es de que puedes tener un precio premium Es decir, puedes cargar más por el mismo producto Por el simple hecho de tener una buena marca o una marca consistente Tercero es de que pues te llegan a diferenciar Y por último, pues que tiene la capacidad de soportar una crisis Y que ayuda a que puedas pasar de una u otra forma De una manera más sutil estos periodos de crisis económica Como ya lo hemos llegado a vivir Ahora, ¿cuáles son las diez principales marcas o los principales y sus valores? La marca con más valor a nivel mundial pues es Apple Y el valor que tiene es de casi 950 mil millones de dólares Para que te des una idea, Luis Talbert La segunda es Google Que tiene un valor de casi 820 mil millones de dólares En tercer lugar se encontró Amazon Con valor de 705 mil millones de dólares Y en cuarto lugar está Microsoft Con un valor de 611 mil millones de dólares Entonces estamos hablando de que las primeras cuatro marcas Tienen valor mínimo de 600 mil millones de dólares Y que las dos primeras ya están alcanzando Pues casi el trillón de dólares en valor de marca Ahora, estas cuatro principales marcas Por ejemplo, Apple creció en un año 55% de valor Google creció casi el 80% Amazon es la que tuvo menor crecimiento Y esta fue el primer lugar el año pasado Esta solamente creció el 3% Pero Microsoft está casi creciendo un 50% Ya en los lugares 5, 6, 7, 8 y 9 Pues encontramos a Tencent Que es una marca china Que decreció en 11% su valor de marca En casi 215 mil millones de dólares En sexto está McDonald's con un valor de 197 mil millones de dólares Luego sigue Visa con 191 mil millones de dólares Esa no creció Facebook con 186 mil millones de dólares Y esta decreció un 18% Y Alibaba con casi 170 mil millones de dólares Las marcas chinas generalmente decrecieron Y de tener 18 en los primeros 100 lugares Pues pasaron a ser 14 Y las marcas provenientes de Estados Unidos Pues son las que dominan más esta medición Porque tiene 56 de las primeras 100 marcas posicionadas ¿Tú qué piensas de esto, Luis Alberto? Bueno, es importante seguir la huella de estas empresas Y es impresionante cómo hay acceso, ¿no? A la importancia financiera Hoy en día De las empresas y empresarios Ya ves que sale pues hasta de los más millonarios del mundo Todavía no queda muy claro Cómo es que se mide, ¿no? Toda esta... Sus cantidades y demás Sí, así es En este caso ellos ofrecen una metodología muy clara El momento de establecer Oye, cómo van a generar el valor a las marcas Ahora, aquí lo importante es que las marcas que están en este listado Pues son marcas públicas Entonces sí pueden medir Pues en este caso las ventas que se están generando Y ellos lo que básicamente están midiendo Son tres aspectos, dos aspectos básicos, ¿no? El primero de ellos es el valor financiero Que llega a tener la marca Y las ventas que llegan a tener Y eso se está multiplicando con una fórmula En donde ellos determinan En qué... Cuál es la contribución de la marca Al proceso de decisión de compra, ¿no? Entonces cuando estamos hablando de refrescos Es decir ¿Qué tanto está influyendo la marca en tu decisión propiamente de compra? O en el caso de la tecnología Productos, teléfonos, computadoras Es qué peso en la decisión está teniendo cada una de las marcas mencionadas, ¿no? Entonces, aquí en este caso sí la metodología es muy clara Va a haber gente que está de acuerdo o no Pero es un ejercicio muy completo Que está compuesto por un grupo de cerca de 50 personas, ¿no? Así las cosas Si pudieras repetir las primeras cinco Las primeras cinco son Apple con 950 mil millones de dólares En segundo lugar es Google Con 820 mil millones de dólares En tercero es Amazon Microsoft y Tencent Que es la única marca china en este top cinco Vamos a decirlo así, ¿no? Así las cosas Bueno, pues impresionante Para más información y contexto Bueno, estoy en Nando Arroba Ideas Frescas punto com punto MX También me encuentro en En Instagram como Nando Fuentevilla Con doble L y así seguido Y en Twitter estoy en arroba guión bajo El Nando Bueno, pues muy pendiente Fernando Te mandamos un fuerte abrazo Un saludo a todos y que tengan muy buenos días Es Fernando Fuentevilla en Ideas Frescas ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!